¡Vaya, vaya, vaya! Esa pequeña fiebre no debería dejarte inválida. Vamos, ven con tu padre, mi princesa. ¿Puedo pasar? ¿Cómo estás? No dejo de ver a papá, Jansu. Como si no hubiera muerto. Como si estuviera aquí con nosotros. Yo no conocí a mi padre, pero el Señor, qué mal era ejemplar. Sé que mis palabras no podrán curar tu tristeza. Asra, linda. Estás devastada. Deberías dormir. ¿Por qué no descansas un poco? Amén. 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 CC por Antarctica Films Argentina